Cuando vamos a trabajar en equipos en los cuales el realizador todavía tiene la última palabra sobre el plano, es decir, que va a decidir sobre lo que tú grabes, el monitor de campo es la opción. Es decir, el monitor enchufado a la cámara de fotos o a la cámara de vídeo, él se tapa normalmente con una chaqueta y está viendo lo que tú estás grabando, es la opción. Son monitores de 8 a 10 pulgadas, que se alimentan a base de baterías o de pilas, y que permiten tener una visión ampliada de lo que tú estás haciendo. Hay veces que necesitas un foquista, necesitas alguien que siga el enfoque, se va a producir un movimiento y tú tienes que estar haciendo otro y tienes las manos ocupadas y necesitas un asistente. En estos casos lo que hace es que se marca en la rueda de enfoque, se marca el inicio y el final del recorrido y el foquista tiene que controlar esa velocidad para que siempre el sujeto esté a foco. Tampoco está mirando nada, no está viendo nada, salvo que tengas un monitor delante, como hemos visto en algunos montajes, pero en caso de que no sea así, no pasa nada. El cámara se encarga de encuadrar al personaje y el foquista de mantener una velocidad de trasfoco de marca a marca, de forma que siempre va a estar el sujeto a foco. Se trabaja así. Como veías en el principio, os he puesto el ejemplo de la cámara esta de vídeo con el mando, porque esto no existe en la cámara reflex, es decir, no puedes, ni siquiera es fácil activar la distancia sin tener que tocarla físicamente. Han hecho algún invento de un metro de alcance, por ahora lo veréis, un invento chapucero, pero no podéis ni tocar enfoque, ni tocar nada. Quizá la forma más práctica de hacerlo es conectar la cámara por USB, hay cables de 50 metros de USB, muy gruesos, que se alimentan del ordenador, y con el programa de manejo a distancia Canon Utilities, tú puedes cambiar los parámetros de captura, empezar a grabar vídeo, pasar de vídeo a foto, puedes hacer una serie de cositas ahí. Bueno, la marca Flex ha sacado el cacharrito este, el que veis a la derecha, que lleva un sensor que tienes que orientarlo hacia el sensor de la cámara, hacia el receptor de la cámara, con este brazo articulado tan patatero, y esto tiene un alcance de un metro, es decir, que no está solucionado este tema en las cámaras reflex. Es una de las cosas que no están solucionadas. El Steadicamp para las cámaras reflex no tienen por qué ser esos chalecos que veías, esos arneses, se han inventado unos que se sujetan con dos dedos, son bastante económicos, pesan muy poquitos gramos, se encuentran bastante fácilmente, no permiten uso de objetivos, solamente angulares, pero bueno, van bastante bien. En este enlace que tendréis en el PDF, veréis alguno de ellos. Pueden sujetar medio kilo encima, de medio a 750 gramos, con lo cual tampoco puedes poner un 70-200 con la cámara. Puedes poner una cámara ligera con un angular, por ejemplo. Todo lo que no sea un angular es muy difícil de manejar con un Steadic de este tipo, con los otros sí. Aquí el truco está en que el contrapeso se alinee con el centro de gravedad, compense la longitud del objetivo, el peso de la cámara. Luego también en la producción hay que proponer un ratio. Es decir, todo esto va encaminado a que tú, un fotógrafo con cámara de vídeo, puedas incluso proponer producciones, que es mi caso. Yo he vivido muchos años de proponer producciones de vídeo, y de hacer de operador, de director de fotografía, o de guionista, o lo que tuviera que hacer. Pero cuando tú propones una serie, tienes que hacer una ficha, o un documental, con la duración, el guión, el ratio, el formato, si va a ser HD o no es HD, si es panorámico o no es panorámico, o es cinemascope, y entonces tienes muchas más complicaciones. Grabar cinemascope significa que para llenar esa proporción de 1 a 2,35, la pantalla tan panorámica, no hay sensor ni formato que tenga ese panorama tan forzado. Y entonces se ven obligados a utilizar lentes anamórficas, lentes que tienen una imagen distorsionada, oval, de forma que se llena el encuadre. Bueno, pues todo esto hay que conocer, que hay unos ratios. Luego, aparte, el enfoque selectivo está muy buscado. Lo que ha ganado el vídeo con las reflex digitales es que emulamos el efecto del cine. Ese efecto de cine de poca profundidad de campo y de un enfoque muy selectivo, ahora con los sensores grandes de la full frame y utilizando objetivos luminosos, se puede emular, se puede hacer muy parecido a una producción de cine. Estos son los ratios. 1 a 1,33 sería el 4 tercios, que es el que utilizábamos las teles antiguas, las teles de tubo. Y entonces lo tenemos asociado a producciones de teleseries antiguas. El formato panorámico es muy próximo al 1,85. El 16,9 es un formato muy parecido al 1,85. Es 1,79 aproximadamente. El ojo no lo distingue cuando lo ve. Tienes que medirlo para saberlo. Y bueno, es el que más se utiliza ahora y es el que deberíamos emplear. Y luego está el cinemascope, que ya, como os digo, necesitas lentes anamórficas y mucho dinero para producirlo. Con respecto a los sensores, fijaos que el más pequeñito de todos es de una cámara de vídeo. Una Sony, la AX3, que vale 8.000 euritos. Pues hemos pasado de gastar los 8.000 euros para tener ese sensorcito, que en cuanto quieres darle un poco de ganancias, que sería subir de ISO, se va a notar ruido, a tener ese descomunal, en comparación, factor full frame, que no aplicaríamos ningún factor a las ópticas. Que es el que tienen la Canon 5D Mark II o la Nikon D3S. Ahí tenéis algunos modelos de cámara y los formatos a los que graban. El formato no lo es todo. Es decir, el tamaño del sensor no lo es todo. Aparte tenemos que ver qué códec de compresión utilizan, como hemos visto antes. De forma que veamos si se preservan los colores, si tenemos una calidad suficiente. De estos adaptadores que hemos visto, estas ruedas de desmultiplicación del movimiento, se llaman Follow Focus, si queréis buscar en internet, aunque por aquí os pongo algún enlace también y alguna propuesta. Y sobre todo lo más difícil, desde luego, es ajustar zoom y foco. Casi siempre el zoom en planos con las reflex veréis que se utilizan muy poquitos. Muy poca gente sabe usar a la vez las dos ruedas y hacerlo bien y que aquello sea estable. Las ruedas suelen ser de plástico blanco, aunque las hay negras, pero las hay también blancas. Que es muy interesante para poder marcar en ellas esas distancias, poder borrar y poder hacer otras marcas. Casi siempre, si va a ser un plano fijo, podemos hacer una foto primero. Por ejemplo, una entrevista que se está preparando, pues tú marcas la distancia a la que vas a estar, haces una foto, tiras de lupa, está bien a foco, sí, pues bueno, te lo marcas ahí y ahí tienes. En el caso de que haya dos personas, que haya un entrevistador a otra distancia, por ejemplo, pues me marco las dos distancias, hago una foto y otra foto, ¿está todo nítido? Sí, bueno, pues esta es la distancia, esta es la distancia, y ya puedo hacer tres focos de uno a otro sin tener que mover nada. Este es el Cinebate Durus, que es una de las ruedas más utilizadas. Bueno, con respecto a los códecs, como os decía al principio, el problema de estas cámaras es que dan un vídeo siempre comprimido. O sea, no existe la cámara de fotos todavía que te dé un vídeo sin comprimir, que te dé un RAW en vídeo para entenderlos. Entonces, lo que hacen es maximizar esa captura, esos datos que entran en forma de bitrate, de forma que utilizas una compresión para que, a la forma de JPEG, pues pese razonablemente poco y tenga razonablemente mucha calidad. Canon ha elegido el H.264, que es uno de los que mejor funciona. Es decir, que cuando ves el resultado, la compresión no es muy grande y el algoritmo es muy bueno y el resultado es muy aceptable. Pero Nikon ha elegido un algoritmo poco eficiente, que es el MPEG. Y esto es una lástima que lo hayan hecho así. Entonces, podemos grabar más tiempo las tarjetas flash, pues igual que como JPG. Pasar de RAW a JPG significa que puedes hacer muchas más fotos y esas cosas. En este caso, perdiendo calidad, claro. Poca, pero la perdemos. Entonces, la igualdad de bitrate, el H.264 introduce menos artefactos que el MPEG. El bitrate o bitrate, incluso bitrato, que lo he visto y he escrito así en internet, es la cantidad de bits, la cantidad de información por unidad de tiempo que el códec permite obtener. Cuanto mayor sea el bitrate, mejor, porque es necesaria menos compresión. Es más, está más optimizado. Esto ya está grabado en una de las producciones que hacemos de paisajes de mar, con una 60D, veto de operador. Veis en el fondo cómo está entrando la niebla en el peñón. Fijaos en esta curiosidad que tengo el filtro puesto al revés. ¿Lo veis? El filtro está puesto así para aprovechar solamente la línea que marca, que está hecha a coincidir con la línea del horizonte y el peñón al fondo. Es decir, hemos reducido la perspectiva atmosférica. Ahora, digamos que le hemos dado más contraste y le hemos oscurecido más el fondo para permitir aclarar el primer plano, que tenga más interés. El filtro no ha estado quieto siempre ahí, sino notaríamos una raya y muy oscuro el fondo. El filtro, si la exposición ha sido de un minuto, pongamos por caso, ha estado 20 o 25 segundos y se ha extraído. Bueno, se ha quitado. Y entonces lo que hacemos es buscar equilibrar ese contraste entre lo que está sucediendo en el fondo y delante. Si no lo hubiera puesto, pues el fondo este estaría sobreexpuesto, igual que está el agua de aquí delante. Es decir, es lo primero que se hubiera sobreexpuesto, el cielo y la niebla. Y el peñón aparecería muy clarito, muy desvallido, apenas lo veríamos. Entonces lo que hacemos con los filtros es precisamente equilibrar el contraste. Pensar cómo equilibramos el contraste. Cuando es una línea, que veis que es una línea bastante marcada, lo podemos utilizar el filtro como una línea marcada, ajustándolo ahí. Podemos hacer un pequeño movimiento incluso y luego ya sacarlo. Bueno, el problema que tenemos con las cámaras de foto es la obturación. Cuando estamos trabajando con una cámara de cine, la obturación es mecánica. Es un obturador de doble agujero y cada 360 grados expone dos veces. Cada 180 grados se está exponiendo. En el caso de las cámaras de vídeo, también utilizan un obturador mecánico. La cámara de fotos no. No. Nuestro obturador ni es tan rápido y además se desgastaría prontísimo. Sabéis que están asegurados por unos cientos de miles de ciclos. A veces ni eso. Pues claro, grabando vídeo, esas velocidades de obturación, el tener que estar obturando tan rápido, destruiría el obturador muy rápidamente. Entonces lo que se hace es una obturación electrónica. Es decir, se enciende y se apaga el sensor. Eso es lo que permite grabar 60 fotogramas por segundo. 60 fotogramas por segundo, el sensor se enciende y se apaga 60 veces. Entonces no utilizamos una barrera física, que se rompería, que acabaría dando problemas en este caso, porque la tecnología es muy económica y funciona así. Y esta forma electrónica procura menos desgaste a las piezas. Bueno, pues el problema es que el encendido y apagado del sensor, a la hora de captar, el sensor lo que hace es un barrido lineal de arriba hacia abajo. Y esto genera una serie de problemas en los movimientos. Y por ahí la necesidad de la estabilidad y de la suavidad en esos movimientos. Hablaremos un poquito más de esto y más en detalle. Lo que es importante es la velocidad de obturación, sobre todo cuando hay movimientos bruscos. Las águilas que despegan, un señor que está haciendo gestos. Si estamos grabando, pongo por caso, un 500 algo de segundo, eso va a parecer a saltos, como estroboscópicamente. No va a ser un movimiento fluido, suave, natural. Entonces ese fotograma no es necesario que esté perfectamente nítido y definido porque no es una foto. Para eso están las fotos. Sino que es mejor que esté ligeramente movido y que enlace mejor uno con otro y el movimiento aparezca como suave. Hay una relación entre frames por segundo y velocidad de obturación. De forma que debo elegir siempre el doble. Si estoy disparando a 24p, a 24 fotogramas por segundo, lo ideal es que dispare a lo más próximo a un 48avos de segundo. Sería un 50avos o un 60avos. Si estoy utilizando, si estoy grabando a 60 fotogramas por segundo, lo ideal es que esté grabando a un 125avos de segundo. De esta forma el movimiento es más natural, más simil a las películas que estamos acostumbrados a ver. Aquí vais a ver un ejemplo de panorámica horizontal despacito, sin prisa. No hace falta que sean grandes panorámicas de estas de que recorres el universo entero con tu cámara. No. A veces es más interesante plantearte un punto de entrada y salida en esa panorámica pues que acabes en algo interesante o en una referencia ya sólida como es el final de esa roca que ya acaba aquí. Y os planteéis simplemente un movimiento de cámara, suave, pequeño, sin forzar demasiado. Bueno, empezaréis a ver números como esto, 24p, 25p, 60p, 50p. Para cine se utiliza generalmente los 24 fotogramas por segundo y en vídeo los 25p. Y P, la letra, significa progresivo, es decir, que son fotogramas puros, son fotogramas enteros. Hay 24 fotogramas grabados por segundo. Si subimos el frame rate, los fotogramas por segundo a 60, estamos haciendo más del doble. En un segundo, la cámara se apaga y se enciende más veces el sensor y capta más del doble de fotogramas. Entonces esto es ideal cuando queremos ralentizar un movimiento. Si hemos grabado 60 fotogramas por segundo, podemos reproducirlo al 40%, ralentizarlo al 40% y tengo suficiente información y suficientes fotogramas para que no se vean saltos. Así que cuando subo de 24 hacia arriba es para ralentizar y si pudiera bajar, que no puedo, pero en cine sí podía, es para acelerar. Porque esos 12 fotogramas por segundo que yo grababa en cine, al reproducirlos a su velocidad normal, ya estaban acelerados. Reproducía 24 por segundo, yo había grabado 12, o sea, veía el doble en la mitad de tiempo. En el caso de que la letra que sigue ahora la cifra es una I, significa interlaced, que es entrelazados. Es decir, que un fotograma está partido y forma parte del anterior y del siguiente. Esto es entrelazados. Es una tecnología de los años 30 aproximadamente, de 1930, donde los anchos de banda de vídeo eran escasos. Y entonces es una especie de forma de compresión para compartir los fotogramas y estirar la información. Ocasiona problemas de visionado con el movimiento y otros derivados. O sea, lo ideal es tener P, puros, progresivos. Es decir, todos los fotogramas que he grabado están. Los puedo parar y los veo. Esto es una aceleración lavada a 12 fotogramas por segundo. Luego de más inmovilas se acelera. Esto es una preocupación continua del realizador de la serie. ¿Cómo pasar de una sierra que está a 20 kilómetros en la tierra al fondo marino? Si el vehículo era la arqueología, que en algunos casos lo era, él tenía que buscar alguna localización en costa que le permitiera desde el agua sacarlo y hundirse. Y seguir la historia bajo el agua con raíles, la instalación arqueológica hundida, digamos. O esa similitud entre la nube y las olas. Siempre iba buscando algún tipo de metáfora visual o de comparación que permitiera hacer esa transición que no fuera brusca. Bueno, tenemos el problema de ruido con la reflex fotográfica, desde fotografía. Porque, bueno, puedo subir de ISO bastante. Esa relación va a ser lineal. Es decir, a más ISO, a doble ISO voy a tener más ruido en la señal. Porque ya sabéis que los fotocaptadores no amplían su poder de captación. No se estimulan más. Sino que lo que estoy haciendo es simplemente ampliar la señal. La amplío al doble, la amplío cuatro veces, la amplío ocho veces. Y el ruido que llevaba la señal original lo estoy ampliando esas ocho veces, o esas veinte, o tantas como veces suba a doble de ISO. Bueno, pues de ahí viene el ruido. Si el ajuste de ISO significara que el fotocaptador se está estimulando más, sería estupendo, pero no es así. Simplemente estoy incrementando la señal, dándole más volumen a la señal. Hasta que el ruido se va a hacer perceptible. O sea, que llegará un límite donde ese ruido no me sirva. Pero ese es un ruido de ISO, un ruido de luminancia, que nada tiene que ver con el otro ruido. Con el ruido termal o térmico. El ruido de cuando el sensor se calienta. Y aquí hay cámaras que te avisan. Es decir, hay cámaras que empieza a parpadear una luz roja y te dice, se está calentando el sensor más de lo previsto. Empiezas a tener ruido, que lo sepas. Y entonces puedes decir, señores, se corta y luego seguimos. Se enfríe la cámara. Hay otras cámaras que de repente, ¡pom!, se apagan. Y dice, ¿eh? Cuando lo va a matar, se te ha apagado la cámara. Pues ahí está jodido. Es decir, o tienes otra cámara de repuesto y sigue grabando con otra cámara. Pero bueno, la acción ya la has detenido. El realizador se pone de los nervios. O, a ver, la que te avisa, la que se para. Sí. Y la que te avisa que se va a parar. Es decir, está la que te avisa que se está calentando, pero sigue grabando. Ah, no, perdón, la que no avisa. Es la 5D Mar 2, por ejemplo. La 5D Mar 2, cuando empieza a grabar con el sensor muy caliente, cuando graba con el sensor muy caliente y está introduciendo ruido en la filmación, en la grabación, no avisa. Es decir, no sabes a partir de cuándo está sucediendo. Entonces, o calculas el tiempo, o tienes muy en cuenta la temperatura ambiente. Hay quien lleva esos apósitos de congelador que se ponen para cuando te duele la cabeza, que son como unos geles, y se lo peinan a la parte trasera de la cámara para disipar calor. Pero si la atmósfera está caliente, el sensor tarde o temprano se va a calentar de grabar. No son cámaras preparadas y concebidas para grabar, sino que es una función derivada. Entonces, el sensor se va a calentar sí o sí. Entonces, está la cámara que te avisa y dices, bueno, vamos a descansar en cuanto se pueda, que la luz ha encendido, la que se apaga de golpe y la que no te avisa y estás grabando con ruido. Esto sería una entrada a uno de los capítulos de la serie, para que veáis la cabecera y cómo os lanza al principio. El locutor es Tamilo García, la voz de Aníbal Lempier. Agente Starling, me voy a comer sus tripas. Esta sería la intro y luego viene la cabecera de verdad. Esto es toda infografía, trabajo de los informáticos. Esta se repite en todos los capítulos, pero en los créditos no. Los créditos de final hay que cambiarlos según cada capítulo. Y esto es la entrada al documental, propiamente dicho. El otro era la cabecera y la entrada. Bueno, ¿qué cámara me compro? Aquí viene el quinto de la cuestión. ¿Qué vas a hacer con ella? Si vas a grabar a la familia, pues cómprate una compacta, que incluso te graba la familia en HD. Y bueno, pues te lo vas a pasar mejor que tener que preocuparte de todo lo que te tienes que preocupar con las otras cámaras. Si vas a hacer producciones serias, pues tienes que pasar a ver qué te estás comprando. Este tipo de cámaras hacen vídeos HD, no Full HD, solo HD. Y los resultados tienen, o sea, tenemos salida por el terminal HDi sin pérdida de calidad. Lo único, pues que salen comprimidos, como os decía, con un códec. Un pequeño análisis de la 5D Mark II positivo. Tienes una full frame, que grabas en HD, en Full HD. Está considerada como la mejor opción por muchos operadores de cámara. Produce las imágenes de mayor calidad a igualdad de óptica que otras cámaras. Tiene mayor efecto de enfoque selectivo. Se suele utilizar con ópticas de diversas marcas con un anillo adaptador. Y luego, con actualizaciones de software, permite grabar a 1024 de 30p en Full HD. Con esos actualizaciones de software ya tienes control de audio manual. Y la salida HDMI, pues te da 480 píxeles al grabar vídeo. Con lo cual puedes utilizar un monitor de campo más grande. Y es una opción. Tiene buena calidad de aislamiento y acabado. Pero, cuidado, es de las cámaras que os decía, que no avisan de sobrecalentamiento. Entonces puede estar grabando con ruido. Tienes que estar atento especialmente a partir de los 8 o 9 minutos de grabación. No permite grabar a 50p o 60p. Con lo cual, si vas a trabajar mucha fauna que necesita de ralentizar esos planos, no puedes hacerlo con calidad. Y claro, al ser una full frame, en cuanto uses un teleobjetivo luminoso y a diafragma un poquito abierto, los problemas de seguimiento de foco son complejos. Es decir, mantener el enfoque, que es una porción muy exigua de distancia, pues es complicado. La 7D tiene más posibilidad de grabación. Tiene 50p o 60p. No es una full frame. Luego, la salida de HDMI da 1080 entrelazados. Con lo cual, no puedes utilizar monitores de campo. Eso es un gran problema si pensabas hacerlo. La 1D Mark IV, por ejemplo, es un sensor que responde muy bien a elevados ajustes de ISO. Es una cámara para trabajar en condiciones de intensidad de luz baja. Tiene mejor construcción. Las baterías duran mucho más. El sensor tiene un factor 1,3. Con lo cual, si queremos utilizar grandes angulares, tenemos que tener en cuenta ese recorte. Y no permite el ajuste manual de los niveles de audio. Es decir, nos vamos a ver forzados a tener una grabadora tipo DAT, un digital audio tape, o otro tipo de grabación externo, para luego, con una claqueta, sincronizar ese audio y poder unírselo a la imagen. Vamos a ver alguna cámara que no es a Canon, por eso me... Esto está hablando el tío todo de Canon. Sí, estoy hablando de Canon por un motivo. La Nikon D3S, por ejemplo, tiene un sensor full frame. Es la mejor de todas en condiciones de escasa intensidad de luz, porque solo tiene 12 megapíxeles en un sensor de 24x36, con lo cual la imagen es muy limpia de ruido. Pero no graba full HD. Si pensabas grabar HD con esta cámara 1920x1080, no puedes. Graba 720x480, creo recordar. Utiliza un códec menos efectivo, que es el MPG, que comprime más. Entonces, pues pierde más color, es más grado de compresión. Y no tiene control manual de audio. Con lo cual, siempre tienes que grabar con un dispositivo externo a la cámara. No puedes enchufar el dispositivo a la cámara. Pues esto es lo que pasa con muchas cámaras. Que casi, que parecía que sí, pero le falta algo siempre. Pues es una lástima que los ingenieros de vídeo de Nikon no estén a la altura de lo que estamos pidiendo. A ver si con las próximas nos añade más cosas. Todo esto es sin considerar el posible craqueo que hagas de tu cámara. Es decir, utilizar un software externo, un firmware externo, que instalas en la cámara y que te permite ampliar sus posibilidades. Y aquí descubres que lo que han hecho las marcas es reducirle capacidades a la cámara. Es decir, la cámara en origen hacía un montón de cosas, pero ¿cómo vamos a dar tantas cosas por este precio? Vamos a ver si quitamos esto, esto, esto y esto. Y ahora con un firmware te lo vuelven a activar. Conforme va pasando el tiempo, en vez de cambiar la cámara, y decir, novedad, no va a EOS 5D, ¿qué hace esto? Te dan un firmware y te dicen, bueno, ahora tu cámara, chato, a partir de ahora ya puedes grabar con control manual de audio, este tipo de cosas. Por ejemplo, este software, el Magic Lantern, te permite controlar los niveles de audio en la pantalla de forma manual, es decir, que desactivas la ganancia, el control automático de la ganancia, te da un nivel cebra, la cebra que utilizábamos en las cámaras de vídeo beta cam, eran unos picos de sobreexposición, eran como un histograma, y luego veías en la imagen de un color determinado aquellas partes que se te habían sobreexpuesto, aquellas partes que hacían de pico, entonces podías diaframar un poquito más. Te permite aplicar marcas de recorte personalizables al encuadre, para luego poder recortar a 16.9 y saber que estás perdiendo. A lo mejor en la grabación te sale el micro grabando al protagonista, pero si luego vas a recortarlo, te da igual que esté ahí, y más directo es el sonido. Control de enfoque y bracketing, es decir, que puedes memorizarle a la cámara dos posiciones de enfoque mediante rack, y la cámara puede hacer unos trasfocos ella sola. Bueno, esta es la interfaz de su web, así es como aparece MyLantern, y tiene un montón de vídeos para que veáis un poco los efectos que se consiguen con este firmware. Y lo primero que te dicen es, se me romperá la cámara si meto este, y te dicen, bueno, ya son cientos de miles de usuarios, ya nadie se le ha roto, no va a ser la tuya precisamente. Problemas de las DSLR que graban vídeo. Los píxeles activos o hot píxeles, son píxeles defectuosos que siempre emiten luz. En una foto podemos tener, el primer día que hagáis una nocturna, os echaréis las manos a la cabeza, pero todos estos puntos rojos, hay como 40, hay quien tiene 400, pues son píxeles que son defectuosos, que son defectuosos. Lo bueno que al grabar vídeo, como no todos los píxeles actúan, es decir, tu cámara que capta 5.000 y pico píxeles por 3.000 y pico píxeles, solo va a tener que grabar 1920 por 1080, pues muchos píxeles no van a funcionar, no van a emitir, se emiten solo determinadas líneas. Pues bueno, pues ahí pierdes muchos de esos hot píxeles, que no van a afectar a la grabación, pero vamos, con uno que tengas, ya da mucha rabia. En un plano que veas un puntito rojo que siempre está en el mismo sitio, es muy fácil de ver. En una foto fija, no, pero en un encuadre en movimiento, el puntito rojo, pues enseguida te va a llamar la atención. ¿Qué hacemos? Bueno, puedes cambiar la cámara y puedes ir a peor. Aquí en la manda la cámara tenía dos puntitos rojos. Vaya por Dios, que me devuelva la anterior que la prefiero. O también hay plugins, que por 99 dólares, que serán setenta y tantos euros, la marca Repair Collections tiene un plugin que identifica los píxeles muertos, crea una máscara sobre él y lo oculta. Y cuando la creas, la puedes aplicar a toda la producción, porque está siempre en el mismo sitio. Entonces, si ese es tu problema, bueno, hay soluciones. Luego hay otros problemas, hay otras formas de afrontar el problema más complejas, que es importar esas imágenes como si fueran imágenes sueltas, como si fueran fotos, al aperture y clonarlas, pero ya veis, el trabajito, es mejor hacerlo así. Bueno, aquí ahí, si os fijáis, en la parte inferior izquierda, eso sería el efecto de un hot pixel, o arriba de la rana hay dos, hay que fijarse, pero si esto fuera imagen en movimiento, esos puntitos rojos que veis ahí, tan estáticos, estaría todo moviéndose, menos ellos, y eso hace que sean muy visibles. un defecto que tienen estas cámaras es el aliasing, que también se llama efecto Nyquist, que se produce, pues, de que nuestra cámara de muchos, muchos, muchos megapíxeles, cuando va a grabar vídeo, tiene que desechar líneas de píxeles, como os decía. Entonces, necesita solamente grabar 1920x1080, eso es lo que grabas, el HD, todo lo demás no lo va a utilizar. Bueno, pues cuando hay líneas muy finas en un tejadito, o en la prenda de un señor que sale con el angular allí lejos, pues claro, la imagen no se va a componer, si es estática, sí, vamos a poder componer esas líneas perdiendo algunas, por ejemplo, pero si movemos, ya no. La imagen que es de barrido lineal, al moverla, las líneas que no están actuando, van a crear una confusión de líneas al mover la cámara. ¿Eso qué es? Eso se llama, pues, moaré o aliasing, son problemas derivados relacionados y es porque la línea que está grabando la cámara no se continúa con otra, hay un espacio vacío y luego viene otra y entonces hay un salto y compone una imagen rota. ¿Cómo podemos prevenirlo? Desde luego, ajustar la nitidez del JPG al mínimo. Cuando estamos trabajando en vídeo con una cámara de fotos, el ajuste que le hagamos al JPG es el ajuste que vamos a tener en vídeo. Entonces, abrimos el modo JPG, nos creamos un usuario y le bajamos la nitidez al mínimo. Eso reduce el problema. Esa perfecta definición de líneas, perderla, para que no notemos esa zona de degradado extraño. Por ejemplo, las cámaras como la red, que solo tienen, la red tiene tres marcas ahora mismo y una anunciando, dos marcas y una anunciando para salir próximamente, solo tiene 5 megapíxeles frente a los 21 que tienen la reflex. Pues, claro, utilizan la mayoría de sus megapíxeles para la producción, para la grabación. la que viene próximamente es la scarlet esta. Está anunciando la llave. Bueno, esto es el tema que os he comentado del escaneo lineal. El sensor se activa antes en la parte superior, en modo vídeo, y hace un barrido captando la imagen. Tú no notas nada, salvo que están esas líneas presentes, o bien que detengas la imagen y veas que hay una imprecisión ahí. Así que la cámara cuanto más lenta se mueva, mejor, y la ajuste de nitidez cuanto más bajo esté, mejor. Aún así, se producen estos efectos derivados del escaneo lineal. El temblor, que se llama Yellow Cam, o efecto hielo, que viene de gelatina, ese temblor que tiene la gelatina, que se queda así tambaleándose, que es lo que hace si tú coges la cámara de vídeo y empiezas a hacer así, ya mira qué pasa, pues hay como un efecto de rebote, de temblor, que puedes ver. Que también se produce cuando grabas desde un vehículo. Hay unas deformaciones, que en inglés se llaman smear, que viene de embarrar. El ejemplo más fácil es las hélices de una avioneta, cuando las grabas y paras el fotograma, pues resulta que te aparecen aquí cachos de hélice separadas del eje, como si hubiera roto la hélice y fueran trozos por ahí sueltos. Y es porque es una deformación producida. Al detener la imagen de vídeo vemos que ese escaneo ha cogido la hélice en distintos sitios y ha creado imágenes que no existen. Skew, inclinación, la imagen se balancea de un lado a otro derivado del efecto anterior. Exposiciones parciales, si disparamos un flash veremos que hay solo un cachito de la imagen impresionada, porque en el resto del escaneo no estaba el flash disparando. O relámpago, luces estrocoscópicas, discoteca. Y el tema del sobrecalentamiento del sensor del que hemos hablado porque afecta al ruido, pues lo único que se puede hacer es planificar muy bien la producción para que haya paradas cada cinco minutos, seis minutos. La Nikon esta, sí, la Nikon 3DS se inactiva a los cinco minutos de grabar. Es decir, no puedes tener, no, vamos a hacer una entrevista de seis minutos, pues no, vamos a hacer una de tres y tres o una de cuatro y dos o como tú quieras, pero seis seguidos no puedes grabar. Esto es un equipo completo, ya veis, un director guionista, un director coordinador de Canal Sur, la realización y producción, producción delegada, los biólogos submarinos, la biología litoral, la animación 3D, la cabecera, música original, todavía sigue el rollo. Es decir, es un equipo grande el que hace una producción de este tipo. Bueno, aquí tenéis unas propuestas que hacemos nosotros como productora, como gente que presenta proyectos donde conocemos. En este caso presentamos un documental modular de diecisiete minutos de corte épico realizado desde una perspectiva muy diferente que era totalmente aéreo. No solo avioneta o helicóptero, sino que habían tirolinas, habían ortocópteros de estos que despegan con las cámaras, en fin. Estaba destinado a fomentar el turismo hacia el Mediterráneo. Es decir, que era un encargo para turismo. Eran 15 sesiones de grabación con helicóptero, cineflex, una producción muy cara. Esto sería el guión, como empieza el guión, seis bloques de 2,5 minutos, es mejor particionarlo. El guión no se afronta como un todo, sino como partes que están conexas. En este caso eran seis bloques, pues eso con la introducción, unas líneas determinadas, locución de cinco idiomas. Teníamos esos seis capítulos que veis ahí, invasores del sur, magnéticos enclaves, héroes del mar, los gigantes dormidos, todo siempre desde el aire. El primer capítulo, la danza del aire. Esto ya es un guión más técnico, porque ya está haciendo indicaciones sobre la cabecera, que va sobre blanco, suena el viento que sopla con intensidad, se funda una aérea de nubes pasando, empieza a sonar la música, ya habría un timelapse de amanecer, el timelapse con nubes en el cielo, vuelo sobre el mar, la cámara de levantación de la cámara, un pájaro volando, lo que sea. Tú estás proponiendo una serie de recursos visuales a tanto cabecera como locución. Ya es un poquito más que el guión normal. Con respecto a los objetivos, bueno, pues con los adaptadores que os decía, podéis adaptar cualquier tipo de focal que vaya bien. El adaptador debéis testarlo para que el espejo no interfiera con él, no tenga ninguna pieza que entre hacia dentro de la cámara y que sean muy finos y no actúen como tubo de extensión porque entonces perderéis el enfoque infinito en muchos objetivos que va justo, que tocas el tope y es infinito, cuando metes un pequeño tubo de extensión estás perdiendo el enfoque infinito, podrás enfocar más cerca pero no infinito. Bueno, pues estos Nikon F1-2 por ejemplo que utilizaba yo cuando fotografiaba paisaje, pues con un adaptador lo podría seguir utilizando ahora para hacer vídeo con una Canon. La ventaja es que tenéis el diafragma aquí, es muy fácil de regular y sobre el diafragma luego os diré algo. Los objetivos Canon teóricamente o lo que se dice en el Forex que hacen muy buen tono de piel o traste medio, bueno, ya lo veréis un poco cada tipo de objetivo lo que hace. Los teis por ejemplo son demasiado contrastados a veces para vídeo. Contrastan mucho la imagen y pierdes detalle en los negros muchas veces o te hace un pico en los blancos enorme. Cada uno a su gusto pero bueno, podéis utilizar Leica 21 milímetros de Leica 1-1-4 por ejemplo. Sobre los accesorios a adquirir pues la pantalla que se recomienda es esa, la GS Super Precision Mate que es de Canon la se puede comprar por 40 euros en BH Photo. Las tarjetas Flash pues comprar siempre buenas marcas la Kingston Elite Pro de 32 gigas por ejemplo la Sandys Extreme 32 de 60 megas por segundo de transferencia bueno pues tener en cuenta el bitrate y que la tarjeta pues no se queda atrás. Esta sería la pantalla de enfoque que no es muy cara son 39 dólares casi 40 prácticamente y resalta mucho más al sujeto y es más fácil mantenerlo a foco. Esta gama tiene muy buena prensa tenéis hasta 600 por la Compact Flash Ultimate de Kingston como marca alternativa a Sandys que también está muy bien o otras que conocemos. Bueno, esta web es importante MatthewDuclos.com porque te quita los pasos del diafragma te hace un iris continuo como las cámaras de cine es decir no hay saltos clac, clac, clac medios, enteros no aquí es un iris continuo de forma que es muy fácil de regular hasta donde tú quieres y además les pueden poner una rosca frontal al objetivo del diámetro que tú quieras. Luego se utilizan unas viseras o aletas para evitar el flare y funcionar como portafiltros la casa Genus comercializa estos para mí son caros mil euros por esta caja mate delante con viseras es caro entonces bueno pues muchos flare esteis que tener tú para amortizar mil euros con esto ahora el aspecto es muy pro desde luego luego además de ese iris continuo podemos utilizar filtros bar y ND para reducir la intensidad de luz en exteriores porque como os dije a veces querremos bajar a un cincuentavos de segundo y no va a ser la base de poner f22 si queremos tener ese efecto cine entonces necesitamos los filtros ND hasta que las cámaras de telefotos lo incorporen que no es nada difícil y que lo tienen que hacer los fabricantes esto es una alternativa de precio el FADER ND de 2 a 8 diafragmas y funciona muy bien y el precio es más contenido que los otros y luego tenéis estos visores de los que os he hablado que tienen lupa corrector de diotrías se enganchan magnéticamente detrás la mayoría se quedan adheridos ahí monitores de campo el lector de tarjetas desde luego si tenéis puerto Firewire en el ordenador compraros un lector con Firewire que vais a descargar muchísimo dato con las tarjetas y eso es tiempo que ahorráis y los monitores pues ahí tenéis para elegir es decir bueno en esta web que la tendréis podréis elegir según las pulgadas que queráis pues más tamaño menos tamaño con respecto al audio básicamente conectado a la cámara o sistema independiente si lo vamos a conectar a la cámara que son este tipo de micrófonos con el perrillo este que evita el efecto del viento y esos soplidos feos tengo que asegurarme de poder controlar manualmente los picos de audio el poder ajustar los niveles yo si no es posible con los Firewars hacerlo en mi cámara no se puede nosotros utilizamos un Sennheiser si no pues te toca una claqueta y cualquier grabador externo que grabe no sobre cinta como el DAT sino sobre tarjeta de memoria flash luego ese audio muchas veces nos encontraremos que está grabado a 29,97p el audio es decir hay un pequeño desajuste de una grabación larga hacia el final eso se arregla pues ralentizando los clips de vídeo al 99,9 en edición pues se ajusta con el audio o acelerando un poco el audio también esta es una locución de Camilo García solo tengan que transcurrir unas cuantas generaciones más para que descubramos la verdad en los versos de Homero el océano bueno en fin partes del equipo la locución es una parte del final y es cuando el guión este tan insulso que tú decías Dios mío si esta frase claro cuando llega un señor de estos el chocolate de Villajoyosa madre mía pues te da ganas de comértelo el guión es fundamental porque es la base del trabajo de todo el equipo ya os digo que se parte de una redacción pero de esa redacción sale pues la pedida de vehículos en este caso es un vehículo para seis personas salida a tal hora vuelta a tal hora donde tiene que ir esto es todo lo que se va a grabar el lunes 28 de septiembre tal 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 comunicación tierra aire dramatizaciones la vuelta de la pesca y el baño de las yeguas con grúa helicóptero el helicóptero después sigue a la zona de Torrevieja el sur de la provincia permiso del ayuntamiento playa de guardamar bueno pues todo esto es para nivel de producción que todo el mundo sepa que tiene que hacer en ese momento que haya una persona que controle los movientes que son las yeguas o los bueyes los animales otra persona que se encarga del atrezo entonces el guión técnico empieza más o menos así con unas secuencias de tiempo y separando la locución con lo que se va a ver tirolina pus campana de nueve localización número nueve en la ficha número nueve de localización vendrá las coordenadas GPS el acceso si hace falta un todoterreno pam 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 y aquí bueno pues una relación de gastos de producción para que se vea lo que vale pues que voy a decir yo la cabeza caliente que es una grúa con muchas posibilidades de movimiento pues tres jornadas son cinco mil euros la cabeza la cámara los técnicos alquilar un yaud que va a navegar hacia la isla de Tabarca pues 600 euros cuatro horas incluyendo el patrón todo esto hay que tenerlo al pelo el mar guarda todavía muchos misterios para la humanidad su relieve es similar al continental bueno no lo dejo hasta el final simplemente para que veáis que luego todo hace un uno la ficha de producción debe incluir localización ubicación GPS datos descriptivos foto del lugar accesos permisos hora recomendable de rodaje teléfono de todas las personas implicadas walkies y hace falta los planos que se van a rodar las observaciones son complejísimas a veces son tres páginas de libreta una simple escena que sea un poco complicada esto es un traveling en las dunas de Petrer con cámara de cine una una Aton y el director de fotografía es el que define la estética de la producción es decir en este caso seréis vosotros si os contratan como tal tenéis que coordinar el equipo de operadores de cámara iluminadores y en producciones modestas pues es el que lo hace todo es decir es el cámara el que todo cuida especialmente de los trabajos no se solapen que no haya por ejemplo contraplanos con saltos de eje o sea si hay tres cámaras grabando pues deben estar organizados de forma que no vaya a haber un salto de eje y que sirva al contraplano que no esté grabando un plano exactamente igual de abierto pero tres grados más allá que el otro compañero responsable de compras de alquiler de material específico si necesitas un gran angular que voy a decir un 6 milímetros no lo vas a comprar para 10 minutos de uso lo alquilaremos y luego todos los medios los planos que habéis visto de helicóptero tú vas al lado del que maneja y le tienes que ir indicando no lo quiero tal uff es muy tarde tenemos que esperar que la luz la costa mediterránea española comienza su andadura en el litoral de Gerona el clima mediterráneo acosado por el viento del norte modela un paisaje repleto de habitantes singulares pero donde el primer cabo de la geografía ibérica se hunde bajo el mar otra España comienza este es el reino de las profundidades de la penumbra y del silencio constante aquí es posible observar extrañas relaciones entre los seres vivos y acontecimientos extraordinarios Cabo de Creus bajo el agua es un sustrato latente el fondo del mar poblado por misteriosos habitantes pero también es el inicio geográfico de una historia llena de acontecimientos la historia de la España sumergida de la España de la España Bueno, aquí veis el trabajo terminado ya de la suma de todos esos pequeños trabajos de cada miembro del equipo.